Bueno, hoy día voy a hacer un video en español porque me han pedido demasiadas personas. Para empezar, hablo español porque soy peruana, soy de Perú, y nací en Perú, toda mi vida crecí en Perú, en el colegio. Entonces me enseñaron inglés desde que tengo 5 años, pero era un inglés leve, casi, o sea, salí de colegio y no me acordaba mucho el inglés ni siquiera. Empecé escribiendo en inglés en mi blog y poco a poco simplemente fue todo en inglés, ¿no? Les voy a contar cómo es que me mudé a Nueva York. Apenas salí del colegio, fui a la Católica. Estudié ahí dos años generales y después estuve un año en literatura. Cuando estaba en literatura, literalmente al año, yo dije, pucha, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir libros nomás. Entonces dije, no, ya, tengo que ver qué más voy a hacer. Siempre me quise mudar a Nueva York. Venía a Nueva York a visitar cada rato a mi tía o a una amiga que vivía acá. Entonces era como, ah, mi sueño es vivir en Nueva York. Nunca pensé que sería factible. Pensaba que era como, ay, ojalá algún día me mudaré, no sé, cuando tenga treinta, por ahí, no sé. Pero, bueno, la cosa es que apliqué a FIT, una universidad de moda, Fashion Institute of Technology, y apliqué para estudiar Fashion Merchandising. Y la cosa es que apliqué y me dijeron que no, o sea, no ingresé, pero después de tres meses me mandaron otra carta diciéndome, ay, ya habíamos puesto lista de espera, pero sí es ingresado. Me mudé donde mi tía, mi tía vivía acá, que no es en Manhattan, tampoco es cerca, era, o sea, lejos, como una hora en tren. Entonces todos los días tomaba mi tren para ir a la universidad. Era Gran Central todos los días, otro Subway a la universidad. Y así fue el primer año, o sea, yo básicamente vivía tratando de ahorrar lo máximo que podía, si es que podía comer, si comía una vez al día, comía una vez al día. O sea, tipo, no gastaba más de ocho dólares al día en comer, pero normalmente cuesta más. Vía a la universidad, realizaba lo que se metía, estudiaba, hacía mis tareas, todo, realizaba la universidad, y ese era mi horario. Mi enamorado, novio, como ustedes dicen, muchos de ustedes dicen novio, en Perú es enamorado. Suena un poco más ridículo, pero novio es cuando te vas a casar. O sea, no debería decir novio, pero en fin. Mi novio, esa época también se pensaba en mudar a Nueva York, pero no decidimos mudarnos juntos, como hay que mudarnos juntos y ir juntos y tener la vida juntos allá. No, era más como, ah, yo quiero ir a Nueva York, ah, tú también te quieres ir a Nueva York. O sea, ¿qué? Vamos pues, hay que tratar de ir cada uno por su cuenta y ya vemos allá qué hacemos. Yo en esa época no podía trabajar. Yo estaba como estudiante acá, tenía visa de estudiante. Pero mi papá, o sea, en verdad no es americano, pero nació acá, entonces tiene pasaporte. Y como él tiene pasaporte, me pasó la ciudadanía, bueno, la residencia a mí. Entonces recién, después de un año nos dimos cuenta que podíamos hacer eso. Entonces recién al año conseguí mi residencia, o sea, mi green card, y así es que pude trabajar. Y ahí es cuando empecé a trabajar con el blog y con, tipo, lo que hacía, ¿no? Social media, vendiendo un poco de ropa, este, haciendo de acá para allá, tratando de hacer un poco de plata. Y eventualmente ya, o sea, empecé a trabajar y se volvió como trabajo. Y luego, eventualmente terminé estudiando part-time y trabajando full-time. Y, este, recién me he grabado hace poco, porque ya básicamente estaba trabajando y ya me podía costear toda la vida, literal. Eventualmente pude pagarme la universidad, eventualmente pude pagarme donde vivir, eventualmente ya puedo comprarme lo que quiera de comer y así. Pero todo fue con tiempo y como bastante dedicación y como tratando de que las cosas funcionen, ¿no? Y ya. Por otro lado me han preguntado mucho de qué tal, cómo fue como adaptarse acá y todo. Y en verdad fue bien difícil. O sea, tipo, al comienzo, los primeros dos años, extrañaba mi familia tanto, tanto. Era como, como vivía, vivía, bueno, me olvidé de contarles. He vivido donde mi tía un año y después viví como medio año en la casa de una señora cuidando sus gatos. Básicamente es como un exchange de vivir en la casa y cuidar a los gatos porque la señora se fue el viaje un, como cinco meses. Entonces yo estuve quedándome ahí, era yo sola con unos gatos en la casa de una señora. Entonces, este, primer año, obviamente que ahorita pienso eso, digo, qué rico, pero en esa época estaba triste porque extrañaba, me sentía sola, me sentía... En la universidad no tenía amigas tampoco porque FIT es un instituto y en verdad no es tan fácil hacer amigos en la universidad a la que fui. Y entonces, este, a menos que sea la persona más sociable del mundo y que le conversas al medio mundo, pero yo no soy ese tipo de personas. Entonces, tipo, yo iba a mi clase, presentaba, escuchaba mi clase y yo dije chau. O sea, sí fue, extrañaba a mis papás demasiado. La pasaba llorando todas las noches y hacía mis tareas llorando. Iba a la universidad y me encantaba lo que estaba aprendiendo, pero obviamente que es estar sola. Pero aprendí mucho, aprendí mucho y me hizo más fuerte y me hizo darme cuenta de que... O sea, en todo caso, mientras tú estés con las metas que tienes, siempre adelante, vas a poder hacer todo lo que quieras. O sea, en teoría yo decía, me voy a Lima, regreso a Lima y fue. O sea, por las puras vine a Nueva York, simplemente como estoy demasiado triste. Pero en los comienzos fue difícil y es difícil, es difícil. Nadie te va a decir que no es lo que es. Pero todo se puede sobrepasar, yo creo. O sea, tipo, si es que tú decides mudarte a otro lugar a estudiar, va a ser difícil de todas maneras. Pero es eso y ganar experiencias, aprender y crecer o quedarte en donde estás y simplemente decir no, qué miedo. El idioma también fue un poco complicado para mí porque al comienzo no es tan fácil soltarte y hablar inglés con cualquier persona. O sea, ahora digo qué estupidez, porque es ridículo pensar así, pero me acuerdo que en los primeros años me costaba. Me costaba pedirle ir a un deli y pedir que me den algo si me quería comprar en inglés. O sea, no podía, como, me bloqueaba. No podía hablar con el cajero, no podía decir nada. Y eventualmente te vas soltando, te vas soltando y al final ya, ahora es como por teléfono también, al comienzo también era complicado y ahora es como sin nada. Mudarte a otro país definitivamente te da miedo, pero yo creo que lo máximo que pasa es que aprendas. Y que crezcas, es todo lo que va a pasar. Puede ser que sufras un poco, hay chicas que no pueden, hay chicas que se regresan a su país. Yo conozco a varias amigas que se regresaron bien por ellas, pero en mi caso, si es que quieres, si tú quieres, por ejemplo, mudarte a otro país y realmente como atreverte, sí puedes hacerlo, simplemente contarle que tengas como la perseverancia. Y ahora es como, veo para atrás y yo no me arrepiento de nada de lo que hice. O sea, que increíble haberme lanzado si es que ni siquiera sabía si iba a poder vivir acá más de tres meses. Pero, o sea, yo creo que todo lo que te propones lo puedes lograr si es que realmente te la crees. Bueno, y esa es mi experiencia. Espero que les haya gustado este video. Y ya, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!